Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y viento acá Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y viento acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza, muévete negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, tomo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor We found it! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Tómame negresa, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Ay, tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, todo mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tu Go, 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 go Gracias.